Un día de podarse El vino faltó Imposible Poderlo comprar Qué bello Milagro Quisiste Señor Con el agua De aquel barangel Colmaste hasta El borde del vino Mejor Las minatas Que pude llenar Ya puse El esfuerzo Yo puse Mi amor Tú pusiste Jesús La verdad Es muy poco Señor Lo que tengo a traer Es muy poco Lo que puedo dar Mi trabajo Es el agua Que llevo a crecer Y mi esfuerzo Perrazos De paz Es muy poco Señor Lo que vengo a traer Es muy poco Lo que puedo dar En tus manos En tus manos De vidas Lo que tengo a poner Tú ya pones Señor Lo que vas ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!